Mildodio, ¿no? Sí, viene hueviando Malaika Lucho, Azizi, ¡sale! Sevillena lleva a Zambó ¡Sale Azizi! ¿Me estás jugando? ¡Adiós! ¡Lucho, Azizi! ¡Eli, 1, 3, 2, con 12, 2! ¡Llegando, Lucho! 1, 24, con 13, fácil ¡Gracias, gracias! ¡Mildodio! Lucho, mil dos, ¿no? 1, 3, 2, con 12, 2 El remate, Oscar Luchito, disculpa 1, 24, con 13, listo ¡Gracias! 1, 23, con 12, ¿no? 1, 23, con 12, 1, 200, muy fácil 1, 4 1, 23 1, 23, con 12, muy fácil